Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta su casa, que es el Congreso de los Diputados. Me van a permitir que, en primer lugar, salude a la presidenta y directora de Family Watch, a una gran amiga ya, María José Olesti, y daros la bienvenida, porque sentiros en esta como si fuese vuestra casa. Ya son, desde el año 2016, muchas las veces que hemos celebrado el Día Internacional de la Familia en esta institución. Precisamente, yo he tenido el honor de presidirla otros años. Este año, especialmente, quiero darle las gracias a la presidenta del Congreso de los Diputados, que ha permitido delegar la presentación de este acto en la Secretaría Cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados. Y desde aquí me parece de justicia nombrarla también a la señora Armengol y agradecerle que podamos celebrar este acto aquí, que aprueba toda la mesa, pero que el Congreso lo preside la señora Armengol, y yo quería tener este gesto esta tarde con ella. A mí lo que me alegra es que la sala, sala constitucional, se haya llenado de nuevo, como en otras ocasiones, y que la veamos llena de todos aquellos que quieren seguir confiando en la institución de la familia. Este año, el 15 de mayo, se celebraba el Día Internacional de la Familia, aunque lo hemos tenido que posponer hasta este mes de septiembre. Con el título y con el lema de las familias y el cambio climático. Pero, sin duda, lo importante de este año es que se cumplen 30 años ya desde que Naciones Unidas consagró e impulso que se pudiese celebrar el Día Internacional de las Familias. Yo quiero agradecer la iniciativa y el impulso que tuvo en el año 2016 Family Watch para que este acto se pudiese celebrar en el Congreso de los Diputados. Desde esta institución me parece importante que esta, que es la Casa de la Soberanía Nacional, y sobre todo porque desde esta casa es desde donde se trabaja para el futuro de los españoles, y que, por lo tanto, no hay futuro si no contamos con la familia. Y reconocemos la institución de la familia. Y la apoyamos como un espacio de crecimiento y como un espacio de convivencia, que es lo que es la familia. Desde los poderes públicos, como bien recoge nuestra Constitución en el artículo 39, debemos y queremos proteger a la familia. Y quiero destacar este punto de la Constitución, ya que pone de manifiesto el valor central de la familia en la sociedad y hacia dónde tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos como servidores públicos, para que la familia vuelva a estar en el centro de las políticas públicas. Eso quiero hacerlo yo hoy aquí, poniendo en valor a la familia, que al fin y al cabo sigue siendo la cuestión más importante para todos los españoles, aquella que más nos preocupa y en la que tenemos nuestra célula básica de convivencia y de entorno, y sobre todo también nuestra principal red de apoyo dentro de la familia, a pesar de los trasiegos, de la vida diaria, del estrés que sufrimos en el ámbito laboral y de tantas otras cosas. Sin duda, siempre está ahí la familia. Y es también la que, como núcleo y como célula, está sufriendo los desafíos a los que hoy también nos enfrentamos como país. Barreras que tienen hoy los jóvenes para acceder a la vivienda, los altos índices de pobreza, un tema que nos preocupa y mucho, porque está afectando sobre todo a los niños, que nuestra tasa de pobreza infantil sea del 28,9% es algo que nos alarma y que desde luego nos ocupa y ocupa gran parte de nuestro tiempo de trabajo. Y, por supuesto, el descenso de la natalidad. En el año 2023, España registró los datos más bajos de natalidad. Hemos perdido 629 nacimientos menos que en el año 2022, lo que supone una bajada en un solo año del 2%. Quiero destacar que todas estas cuestiones necesitan que nos impliquemos los políticos, pero de la mano siempre de la sociedad civil, para evitar tener una juventud vulnerable, una infancia vulnerable y que, por lo tanto, esta tiene que ser nuestra principal preocupación. Yo también quería centrarme en los niños y en uno de los desafíos más importantes que tenemos, junto a los que ya he mencionado, que es la soledad no deseada que ha crecido entre nuestros menores. Somos la generación que seguramente estemos más conectados a Internet y a otros medios que nos ponen en común. Sin embargo, son muchos los que sufren el aislamiento. Uno de cada cuatro jóvenes sufre soledad no deseada. Y créanme que hoy, como madre, yo que tengo esta tarde a mis hijos de 11 y 12 años toda la tarde solo y a 250 kilómetros de distancia, lo siento y lo acuso bastante. Pero espero que estas semillas que estamos plantando den su fruto en el futuro y seguramente podamos encauzarles para una mejor vida el día de mañana. Así lo creo y creo que solo con entidades como Family Watch y con el compromiso de todos ustedes esta tarde aquí podemos hacer un mundo mejor. Y, sin duda, proteger la institución de la familia. Como les decía, desde esta institución, la sede de la soberanía nacional. Poner, por último, en valor y de nuevo la labor que hace Family Watch y todas las entidades de familia que estáis esta tarde aquí acompañando a Family Watch, también amigos ya de largo tiempo y con los que hemos trabajado mucho. Espero poder que el Congreso de los Diputados os pueda recibir muchos años más y que este día de celebración, de convivencia, de conmemoración y de entablar una conversación sobre la protección de la familia no deje de hacerse ningún año en el Congreso de los Diputados y siga largos años más sacando siempre fruto. Muchas gracias. Les dejo con la directora de Family Watch. Muchas gracias, secretaria cuarta del Congreso, querida Carmen Navarro, por tus palabras de bienvenida, de apoyo y que siempre nos alientan a seguir trabajando en esta dirección. Y también por acogernos aquí en tu casa, en el Congreso de los Diputados y sin duda en esta emblemática sala constitucional para celebrar esta jornada. Buenas tardes a todos. Secretario de Estado, el Ministerio de Juventud e Infancia, diputadas y diputados del Congreso de los Diputados y de varios parlamentos autonómicos, ponentes de la decimoquinta elección anual de la familia, premiados, representantes y miembros de entidades sociales, señoras y señores. Comenzamos esta decimoquinta elección anual de familia que un año más organizamos desde la Fundación de Family Watch con el apoyo de la Fundación Jaime González Gordon y también con la inestimable colaboración de la Fundación Mezos, que tiene por objetivo precisamente llevar a cabo iniciativas culturales como las que nos reúne en esta tarde de hoy. En 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó que se celebrara el Año Internacional de las Familias precisamente para otorgarles una mayor protección y también asistencia y así que pudieran asumir plenamente sus capacidades. Es en este año 2024 donde se cumple el 30 aniversario de esta celebración y por ese motivo desde Naciones Unidas han identificado cuatro tendencias importantes que suponen los principales retos y desafíos que hoy se dan en el entorno familiar. Estas megatendencias son las tecnologías digitales, el cambio climático, la urbanización y migración internacional y los cambios demográficos y que sin duda se tratarán a continuación con profundidad en la mesa redonda con nuestros ilustres ponentes. Estas cuatro megatendencias tienen también un impacto importante a la hora de ayudar a erradicar la pobreza, a consolidar hábitos de salud, a promover el bienestar para todas las edades y perseguir también el bienestar de las personas, a alcanzar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, a lograr también la igualdad de género y hacer que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Desde The Family Watch como Zintang y Observatorio de las Familias dirigimos nuestro trabajo precisamente en la línea de analizar cuál es el escenario y cuáles son esas tendencias sociales y cuál es, por tanto, la realidad que ocupa ahora a las familias para que así, conociéndolas mejor, las podamos ayudar de una manera más eficaz. Los resultados de nuestros informes nos indican que ante los cambios rápidos y constantes que nos están dando continuamente en nuestra sociedad, se necesitan políticas que sean receptivas para salvaguardar el bienestar de las familias y de todos sus miembros, garantizando así que nadie se quede atrás. Desde el Consejo Europeo se señala que deben diseñarse políticas públicas que permitan crear las condiciones necesarias para que los individuos y las familias puedan tener los hijos que deseen, puedan gozar de una mejor calidad de vida y vivir también con una seguridad mejor, conciliando también trabajo y familia y las tareas de cuidado. Necesitamos, por tanto, unir esfuerzos desde todos los estamentos de la sociedad para ayudar y fortalecer a las familias y conseguir así que sigan siendo el lugar de encuentro entre distintas generaciones, la gran escuela en la transmisión de derechos y de valores y el lugar donde siempre podemos refugiarnos y donde se nos da afecto y cuidado. Este aspecto también lo han reflejado desde sus distintas campañas publicitarias las tres entidades premiadas este año, en las que se ha querido destacar el papel de las madres y los padres para transmitir fuerza y apoyo no solo físico, sino también emocional a sus hijos, la importancia de los valores que se dan dentro del ámbito familiar, el insistituible papel que tienen los abuelos y la necesidad de preservar la magia de la Navidad. Con motivo de esta celebración, el secretario general de Naciones Unidas ha recordado a los Estados miembros que es indispensable invertir en las familias, puesto que ellas son las que mejor diseñan esa red de protección social y son también las mejores proveedoras de cuidado. Con este acto, en la sede de la soberanía nacional, nos unimos también a esta petición de Naciones Unidas y a la conferencia de Doha, organizada por el Doha International Family Institute, que se celebrará el próximo mes de octubre. Desde hace años, venimos constatando que la unidad familiar es sin duda uno de los principales agentes de recuperación, gobernabilidad, cohesión, protección, educación, cuidado y desarrollo de las sociedades. Pero también es la unidad familiar el gran eje vertebrador de las ciudades sostenibles. Y ahora, sin más, le cedo la palabra a nuestros distinguidos ponentes de la mesa redonda. Doña Rita Gasaya, presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable. Doña Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea por la Transición Digital. Don Héctor Cebolla Boado, investigador científico en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía dentro del CSIC. Y Don Julio Díaz Jiménez, científico titular del Instituto de Salud Carlos III. Y junto a ellos, nuestra moderadora, doña Raquel Caldas, periodista de Trece Televisión. A todos les agradezco muy especialmente su presencia esta tarde y les invito a subir a la mesa para comenzar esta mesa redonda. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Nos acompaña Héctor Cebolla, investigador científico del Instituto Económico, Geográfico y de Demografía del CSIC, investigador experto también en desarrollo infantil. Y, por último lugar, y no menos importante, está con nosotros Julio Díaz, científico titular del Instituto de Salud Carlos III. Es profesor de investigación también y en la unidad de referencia de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente y codirector del Observatorio en Cambio Climático y Salud. Cada uno de ellos más o menos representa a una de esos retos, a uno de esos puntos que nos lanza Naciones Unidas para la Familia, los modelos de urbanización, las tecnologías emergentes, los nuevos desafíos demográficos y el cambio climático. Yo les voy a ir dando la palabra uno a uno, tendrán un turno de intervención y luego, como les decía, podemos abrir el diálogo con todas las preguntas que les parece. Si les parece, comenzamos, por ejemplo, con Rita, hablando un poco de esos modelos de urbanización inmigratorios. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a The Family Watch y en particular a María José Olesí por invitarme a esta casa. Es un honor estar aquí para hablar de arquitectura, de mi pasión, de la arquitectura saludable y de cómo se puede influir desde la arquitectura para mejorar esa vida de las familias, esa vida de las personas. Bueno, precisamente con ese fin creamos en el año 2020 el Observatorio de Arquitectura Saludable. Es una iniciativa pionera en el mundo creada por un grupo de expertos, de arquitectos, médicos e ingenieros. Es una asociación muy transversal que lo que busca es introducir la arquitectura y el urbanismo en la conversación de salud pública, que se centre la conversación de prevención de salud también en la arquitectura y en el urbanismo, porque desde la arquitectura y el urbanismo se puede hacer mucho para mejorar la calidad de vida, el bienestar de las familias, el bienestar de las personas. Trabajamos en tres ámbitos. Hacemos labores de comunicación y de difusión de todos los conceptos de arquitectura y salud, neuroarquitectura, cómo impacta la arquitectura en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo y también en el bienestar social, que se ha hablado aquí en la mesa de presentación, de esa soledad no deseada. ¿Qué se puede hacer desde la arquitectura y el urbanismo para mejorar esa situación de soledad no deseada, tanto de los niños como de los mayores, que también pertenecen a las familias y que cada vez se encuentran más solos? ¿Qué podemos hacer desde la arquitectura para mejorar la situación de inclusión, de igualdad? ¿Qué podemos hacer para que personas que están en sus casas que no pueden salir, que esto no suceda? Hay 100.000 personas en España que están encerradas en su casa, que no han matado a nadie y que están en su casa encerrados porque tienen una minusvalía que les impide o algún tipo de dolencia que les impide salir a la calle. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar estas situaciones? Y, bueno, y en concreto, bueno, pues vengo a hablar de cómo van a ser o cómo, qué nuevos tipos de urbanización se están desarrollando en este momento, que en parte pueden ayudar a cubrir algunas de las necesidades sociales que se están planteando en este, que se están planteando ahora, ¿no? Las nuevas formas de vivienda que se están planteando, las viviendas colectivas, ¿no? Tanto cohousing como coliving, como otro tipo de viviendas que a mí me parece mucho más interesante, que es la vivienda intergeneracional, que es un modelo en el que también se produce una convivencia colectiva, pero es una réplica de la sociedad. No es, digamos, un gueto de personas mayores o de jóvenes que trabajan en tecnología, sino que se trata de integrar en un mismo edificio a personas mayores y a personas jóvenes, de tal manera que, a lo mejor, los jóvenes con eso solucionan sus necesidades de vivienda, porque aportan unas horas de su tiempo al mes para ayudar a las personas mayores. Las personas mayores no tienen que pagar tanto, a lo mejor, por vivir en esos espacios donde se cruzan distintas generaciones y se produce esta solidaridad intergeneracional tan interesante que puede ayudar a solucionar dos problemas que tenemos en este momento muy graves, que son el acceso de la gente joven a la primera vivienda y solucionar un poco la soledad de los mayores y el apoyo a una sociedad a la que vamos, que está cada vez más envejecida. Tenemos esta pirámide de población que todos conocemos, en la que cada vez las personas vamos cumpliendo más años y, bueno, el sistema sanitario y el sistema de residencias pues está para casos extremos y si solucionamos, digamos, la forma de vida de toda esta generación de más de 65 años, pues podríamos ayudar a tener una sociedad más sostenible, que el sistema público pueda ser más sostenible a largo plazo. Sabemos que la arquitectura influye en el bienestar de las personas. Nos pasamos el 90% de nuestra vida en espacios cerrados y esos espacios impactan en nuestra salud. Es importante este dato, puesto que respiramos el aire del interior, siempre hablamos de la contaminación exterior, pero el aire en el interior está entre dos y cinco veces más contaminado que el aire exterior. El ruido dentro de las viviendas muchas veces replica el ruido exterior y a veces incluso es superior porque tenemos el ruido de los vecinos, etcétera. Tenemos problemas de materiales que emiten productos tóxicos al aire y que los respiramos y que nos pueden producir problemas desconocidos a largo plazo que en este momento desconocemos y que no sabemos que pueden llegar a producir y con los que se están, pues en este momento construyendo edificios. Entonces, consideramos desde la arquitectura saludable que no deberíamos hacer experimentos con este tipo de cosas, que deberíamos saber qué productos emiten los materiales al aire y limitar los que no sabemos lo que emiten o los que emiten productos tóxicos. Y bueno, y podemos ayudar a cuidar del bienestar mental de las personas. Cuando las personas tienen algún tipo de dificultad con los años y a lo mejor pierden el sentido de la orientación, eso les implica también perder esa confianza en sí mismo, esa autopercepción que tenemos de nosotros de repente se vuelve insegura. Y desde la arquitectura podemos ayudar, y desde el urbanismo, a que las personas se orienten mejor, que no se pierdan en un hospital, que no se pierdan en una plaza o en una calle. Podemos ayudar a las personas a orientarse, tener una señalética clara, un sistema de marcar, o de los espacios que ayuden a las personas a orientarse y a encontrarse mejor. Entonces, bueno, todo eso podemos hacer desde la arquitectura saludable. Podemos convertir, digamos, los espacios en espacios mejores para las personas, mejores para las familias, que los niños estudien mejor, que los espacios ayuden a desarrollar las capacidades cognitivas de las personas y alargar el tiempo de independencia de las personas que puedan ser más tiempo independientes en sus familias. Así una pequeña pregunta, y luego ya abrimos al resto también. ¿Y somos conscientes de todos los beneficios que tiene la arquitectura en las familias, en los niños, en las personas dependientes? ¿Hay una conciencia social de esto y hay un programa, una ayuda pública que pueda fomentar este tipo de construcciones? Porque vosotros incluso trabajáis en ello, se va a celebrar un primer congreso, o sea que la importancia y la relevancia sí la tiene, pero el feedback por el otro lado lo tenéis. Bueno, es un tema, este tema del que estamos hablando es un tema del que no se ha hablado demasiado porque hasta hoy se ha priorizado la sostenibilidad, que es una cosa fantástica. Ahora mismo, pues, está claro que cualquiera que habla de un edificio de calidad o de una vivienda de calidad considera que debe ser sostenible, ¿no? Pero, sin embargo, no nos hemos ocupado del prójimo próximo, ¿no? De las personas, de la familia que habitan en nuestra casa o de los niños que estudian en nuestro colegio o de nuestros empleados que trabajan en nuestra oficina. Nosotros desde el observatorio hacemos una labor de difusión, difundimos la arquitectura saludable, nos ocupamos de que se sepa, todos los socios participan en esta difusión de una manera muy activa. Hacemos también una labor institucional, estamos en momentos como el de hoy, pues es una labor institucional clarísima, pero trabajamos también con pequeñas ayuntamientos, municipios, trabajamos a nivel local, a nivel municipios, trabajamos a nivel comunidades autónomas y con el Ministerio de Vivienda también. Precisamente para que escuchen, digamos, la importancia de esta forma de hacer las cosas y en cuanto a la difusión, ya que has mencionado el Congreso, te tomo la palabra. El día 3 de octubre celebramos nuestro primer Congreso de Arquitectura Saludable, donde se va a hablar de neuroarquitectura y también de los criterios ESG, de cómo se puede implantar dentro de los criterios, digamos, dentro de la estrategia de los consejos de administración, también el criterio de arquitectura saludable, cómo se puede pedir, pues a los, digamos, estratégicamente que se trabaje en que los espacios en los que trabaja la gente, los colegios en los que están los niños, los hoteles en los que los alojamos, cuiden de la salud de las personas. Creemos que hay que impactar a todos los niveles, a nivel social, a nivel comunicación, a nivel institucional, pero también trabajamos a nivel empresa para que, digamos, trasladar esta necesidad y esta conveniencia, porque eso nos hará también ser una sociedad más competitiva y más excelente y eso creo que sería, pues, un poco por el bien común, ¿no? Si al final rendimos más, si nos encontramos mejor, si enfermamos menos, pues cualquiera puede ver las ventajas, bajas laborales, niños que enferman menos y no faltan al colegio, madres que están más tranquilas porque los niños no contraen enfermedades, que a lo mejor no saben de qué provienen y a lo mejor provienen de razones ambientales. Bueno, se pueden hacer muchas cosas y, bueno, y queremos trasladarlas precisamente en este primer congreso, que es el 3 de octubre, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, que, bueno, pues, que nos apoya mucho. Tenemos a Sigfrido Herraez, el decano, como vicepresidente del observatorio, que nos está apoyando con esta labor de trasladar la arquitectura saludable a toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto sería quizá una respuesta, una propuesta a ese primer reto de modelos de urbanización. Un segundo reto, por ejemplo, las tecnologías emergentes. Ana Caballero. Hola, buenas tardes a todos. María José, un gusto, un placer y un orgullo participar en esta sesión y que hayáis contado con la Asociación Europea para la Transición Digital, porque nosotros tenemos puesto el foco en las familias. Cuando me llamaron para participar, la verdad es que me alegré mucho, porque siempre hablamos de las oportunidades que nos ofrecen la tecnología a la familia, que son muchas, como puede ser la telemedicina, como pueden ser las comunicaciones, pero muy pocas veces se habla de los riesgos que asume la familia cuando determinadas tecnologías impactan en su día a día. Es importante visibilizar esos riesgos. Y estos riesgos, principalmente cuando hablamos de familia, se focalizan en los hijos, en los hijos menores. Y ocurre esto principalmente por tres causas. La primera es por la entrega a edades muy temprana del primer teléfono móvil. Hay un estudio de UNICEF que recalca que el primer teléfono móvil se da a los once años de edad. Este estudio, que es de hace un año, marcaba que el regalo estrella en la primera comunión, es decir, con nueve o diez años, ya estaba siendo un smartphone. Esto, evidentemente, está complicando mucho la convivencia de la familia, porque genera muchísimos problemas. La segunda causa es el acceso a contenidos inapropiados por estos menores. Justo antes de venir, me he metido en Google y he puesto la palabra porno. En 0,15 segundos me han salido 5.600.000 resultados, es decir, muchos más vídeos pornos que vida a mí me queda por vivir. Y, además, es que lo he hecho sin ningún tipo de cortapisas ni de verificación de edad de ningún tipo. Y también otra causa es el tiempo que se pasa con los dispositivos. Y de aquí viene una cuestión importante, que es todo el tema del diseño persuasivo. Muchas veces hay que desmitificar cuestiones como, por ejemplo, el uso responsable o el tema de los nativos digitales. El uso responsable. Hablar de uso responsable en el uso de la tecnología implica que estamos trasladando toda la responsabilidad a la familia, a los padres. Y no, aquí hay muchos más agentes que están implicados y que deben de ser responsables del tipo de productos y de servicios que se ponen a disposición de esos menores. Otro es el tema del nativo digital. El nativo digital es un concepto que un escritor estadounidense plasma en un artículo de prensa y que la academia educativa escoge como palabra estupenda para reflejar o para definir la nueva realidad social que se encuentran los menores. Pues, señores, esto no es verdad. Porque cuando estamos hablando de un nativo digital parece que estamos hablando de un menor que tiene conocimientos suficientes para valorar los riesgos y para tomar decisiones apropiadas en las que prevalezca su desarrollo. Y no es así. Ningún menor sale aprendido. Por eso necesitamos hacerle un mayor acompañamiento. Y, además, ya no solo conocemos las causas, sino que también conocemos las consecuencias. Hay evidencia científica médica de sobra en la que nos dice que ese impacto de la tecnología en los menores provoca problemas de salud mental, como son el tema de la ansiedad, de la depresión, de la soledad, que antes se ha nombrado, y también problemas en la salud física. Produce obesidad porque se pasa mucho más tiempo delante del ordenador que jugando en la plaza de los pueblos de las ciudades o en los patios de los colegios o incluso abajo en la urbanización. Produce falta de sueño. ¿Por qué? Porque se está viendo que los menores, la hora de mayor consumo de tecnología es a partir de las doce de la noche, de doce a dos. Esto implica que los niños al día siguiente van al colegio y que tienen problemas de concentración, problemas oculares, igual problemas con tracturas musculares, problemas de cuello. Es importante que determinemos también que parte de este impacto viene causado por empresas extracomunitarias, que son las que realmente se benefician de estos diseños persuasivos, de esta mercantilización de los datos de menores para que pasen cada vez más tiempo enganchados a las pantallas y, por supuesto, como hemos dicho antes, sin ningún tipo de acceso. Otro informe interesante de UNICEF es que el 98,5% de los menores tienen una red social y el 83,5% tienen dos o más. Esto es muy significativo de cómo se están relacionando los menores hoy en día. Me encanta el informe que la vicesecretaria cuarta del Congreso ha hablado sobre la soledad no deseada. Es un informe de la Fundación Soledades que, efectivamente, establece que uno de cuatro adolescentes sufre esa soledad no deseada. Pero, ojo, porque seis de cada diez sufre esa soledad no deseada desde hace dos años. Y esto, señores, acepta a todas las clases sociales, acepta a familias monoparentales en las que la madre trabaja pluriempleada en cuatro trabajos y no tiene oportunidad de acompañar a ese menor en un uso adecuado y educado de esa tecnología, como también afecta a matrimonios en los que ambos cónyuges trabajan en el IBEX 35. Es muy importante la conciliación y es muy importante tres aspectos cuando hablamos de los padres. El primero es la formación. No podemos educar si no nos hemos formado antes. Por eso, una de las cosas que nosotros proponemos es que se vuelvan a impulsar esas escuelas de padres para que realmente informen sobre qué es lo que está pasando, no solo del mercado, sino de esas estrategias persuasivas y de todos esos patrones oscuros que quedan ocultos, por supuesto para cualquier menor y todavía más para los adultos y también para un menor. Formación, acompañamiento. El acompañamiento, recordamos, nativo digital no existe, el acompañamiento. Tenemos que educar hacia esa autonomía digital y eso lo tenemos que hacer acompañando. Es muy interesante el informe que ha sacado la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria, en la cual establecen los tiempos de uso basado en evidencia científica razonable para el uso de la tecnología de los menores. Y también, como decía antes, es muy importante el tema de la conciliación. El tercer punto, formación, acompañamiento, para mí es regulación. Para mí no cabe la autorregulación de unas empresas en las cuales tienen que sopesar el interés superior del menor y los beneficios económicos. Ya hay, señores, y más en esta sala constitucional, me parecería increíble que se necesite una mayoría cualificada para regular derechos fundamentales y que aquí derechos fundamentales que van a afectar al menor que permitan autorregularse. Por eso, lo que exigimos y lo que nosotros lanzamos hace ya un año, que fue unas medidas de consenso para un pacto que protegiera a los menores en el entorno digital, solicitábamos para ayudar a esas familias. Solicitábamos control parental por defecto en los dispositivos, solicitábamos sistemas de verificación de edad, que no verifiquemos solamente que el menor sabe leer, porque clique usted aquí si tiene 18 años. No, sistemas serios de verificación de edad. Temas de transparencia algorítmica, señores. Esta guerra la tenemos perdida por mucho que nos formemos. Algoritmo padres, batalla perdida por los padres. Categorización del contenido, etiquetado inteligente, cuestiones que ya están reguladas en la ley de comunicación audiovisual y que, desgraciadamente, todavía no se han puesto en marcha, porque todavía no se han suscrito los códigos pertinentes en la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Y, por supuesto, todo el tema de patrones oscuros. Esa prohibición como competencia es leal que daña a los menores, que crea adicciones digitales y que, como consecuencia, daña a las familias. El importe mensual de tratar a un menor en una clínica privada en temas de adicciones tecnológicas es de 3.000 euros al mes. Señores, no hay familia que aguante ni soporte esto. Por ello, lo que pedimos es que esta transición digital se pueda hacer de una forma ordenada, de una forma justa y de una forma inclusiva. Y nos encantaría solicitarles en este espacio regulación y políticas públicas que salvaguarden los intereses de los menores. Muchísimas gracias. Hablábamos de necesidad, Ana, de regulación. Esa petición se trabaja en un pacto de Estado. ¿Cuál es la situación? Muchas gracias por tu pregunta, Raquel. Pues, mira, el pacto de Estado, le llamamos pacto de Estado, pero no es un pacto de Estado. Son unas medidas de consenso para un pacto de Estado que proteja a los menores en el entorno digital. Esto surge hace un año y tres o cuatro meses, a iniciativa del tercer sector. Lo lanzamos y promovemos seis asociaciones. Lo lideramos desde la Asociación Europea de la Transición Digital. Pero UNICEF, Save the Children, IC Media, Dale una Vuelta y Fundación ANAR, bueno, preocupados por lo que está pasando. Porque se ve, o sea, al final el tercer sector es el que se encuentra en el barro y que ve y se está encontrando cuáles son los problemas. Quisimos lanzar, conociendo el diagnóstico que teníamos, un diagnóstico, por cierto, muy cambiante, y así la evidencia científica lo va probando. Decidimos lanzar quince medidas, insistimos, de un consenso. Nosotros lo que pedíamos es que, independientemente del color de los partidos del arco parlamentario, existiera un consenso, porque nos estamos jugando los ciudadanos del futuro, que son nuestros hijos. Quince medidas están principalmente establecidas en el ámbito de la salud, de la educación y de esa involucración o de esa obligación de responsabilidad de todos los agentes implicados. Y cuando hablábamos de agentes implicados estábamos hablando, por supuesto, de la industria y estábamos hablando también de los políticos, de los poderes públicos y de la administración. Ese pacto contó con el apoyo institucional de cinco instituciones, cuatro instituciones, perdón, la Agencia Española de Protección de Datos, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y el INJUVE. Y han sido más de 210 entidades adheridas. Además, entidades no solo del tercer sector, que creo que, insisto, que es lo más importante porque tienen el pulso cogido sobre lo que se encuentra en el día a día, y que, por cierto, está de Family Watch, sino también formaron parte de asociaciones científicas, sociedades científicas. Contamos con pediatría, psiquiatría, sexología, un elenco de profesionales sanitarios para un englobe transversal. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Pues nuestra sorpresa fue cuando el Ministerio de Juventud e Infancia le llegó a nuestro pacto de Estado y quiso hacernos partícipe del comité de los 50 expertos que el pasado mes de febrero fueron elegidos para realizar un diagnóstico con unas medidas a corto, a medio y a largo plazo, que estamos trabajando. Y que me imagino que el señor secretario de Estado hablará de eso, por eso tampoco me voy a explayar. Pero la importancia que yo quiero señalar es cómo la sociedad civil, ante un problema que le preocupa, toma cartas en el asunto y es capaz de trasladarlo a los políticos. Creo que en pocas ocasiones la ciudadanía ha estado tan cerca de los políticos y de los poderes públicos. Bueno, otro de los retos que tenemos sobre la mesa son los nuevos desafíos demográficos. Tenemos un importante problema de demografía en este país. Don Héctor Cebolla. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación también. A la presidenta de la organización, a la anfitriona también. En fin, es un honor. Y represento aquí a una unidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que estudia las dinámicas familiares con un foco específico en la fecundidad. Dentro de la etiqueta, un poco ya casi un lugar común, ¿no? Lo utilizamos como un comodín para hablar de muchas cosas, del reto demográfico, fecundidad, la caída de la fecundidad. Voy a intentar hablar en muy poco tiempo de una cosa muy compleja. Cinco ideas, básicamente, que creo que no están suficientemente puestas en el debate público. No quiero decir que las ignoren, pero desde luego yo, en mi valoración del nivel del debate público, del contenido del debate público sobre la caída de la fecundidad en España, creo que estas cinco ideas que les doy a continuación están poco o mal representadas. La primera de ellas es que la caída de la fecundidad es un fenómeno global. Todos lo sabemos. Sin embargo, tenemos una tendencia llamativa a pensar en soluciones muy locales para un fenómeno que tiene una naturaleza global. Las causas de la caída de la fecundidad tendríamos que encontrarlas en fenómenos o en mecanismos que sean aplicables aquí, en Túnez, en Taiwán, en China continental, en la China nacionalista. En cualquier espacio, prácticamente, en el que el desarrollo ha llevado a una caída de la fecundidad con distinta intensidad, pero desde luego muy marcada. Creo que los datos, incluso últimamente los conocemos con más detalle, son conservadores y parece que las caídas de año en año son más intensas de lo que viene documentándose en las estadísticas oficiales, incluso en las comparadas que tienen más validez externa. Esta es la primera idea. Las causas, digamos, en la macro reflexión que nos tienen que llevar a pensar por qué el desarrollo ha traído caídas de la fecundidad tan importantes tienen que ser causas que se apliquen a contextos culturales muy diferentes. Quiere decir esto, segunda idea, que lo local no importa. No, lo local sí importa, pero importa en menor medida. ¿En qué medida debería importarnos lo local? Por ejemplo, en España. Nos debería importar en la medida en la que en los países de nuestro contexto, a los que nos tendríamos que parecer, estamos unas décimas por debajo de lo que nos correspondería. Es decir, si fuéramos como la media de los países con los que tendemos a compararnos, podemos poner el ejemplo obvio de Francia, seguramente estamos un poco peor de lo que deberíamos estar. Y entonces este margen de esas décimas que separan la tasa de fecundidad sintética de España de la de Francia son el objetivo de una política razonable y realista. Tendríamos que poder recuperar esas décimas que nos separan de la tasa de fecundidad relativa de Francia, por ejemplo, o de cualquier otro, prácticamente de cualquier otro país en nuestro entorno. ¿Qué es específico de España? Tercera idea. Hay varias cosas, ¿no? Muchas de ellas son compartidas con otros países del sur de Europa, pero yo quisiera poner sobre la mesa una que me parece que se trata poco en el debate público, que es el hecho de que nuestra peor posición relativa está en la fecundidad de las mujeres universitarias. Es decir, tenemos un problema demográfico en relación con la caída de la fecundidad, afecta a prácticamente todos los grupos poblacionales con significatividad social, a todos los segmentos, digamos, de la estratificación social española, pero allí donde nosotros puntuamos peor en términos relativos a otros países es en la fecundidad de las universitarias. No quiere decir que la fecundidad de las personas no universitarias sea alta, pero sí quiere decir que en términos relativos al comportamiento de otros países nuestras universitarias están en peor posición relativa. ¿Qué soluciones podríamos encontrar a este tipo de problemas si quisiéramos demarcar los objetivos de una política realista, esa política a la que me refería al principio, que nos permitiera atrapar o reconectar con la media que nos sería propia si nos comparáramos con los países con los que nos gusta compararnos, esas décimas que nos separan de Francia o de algún otro país que tenga una posición relativamente peor que la de Francia, pero generalmente mejor que la nuestra en España? Es un poco atrevido, políticamente incorrecto, me van a perdonar, pero es un poco atrevido decir que la política social en España está prácticamente solo enfocada hacia la población vulnerable. Hay muchos problemas sociales que tienen que ver con la vulnerabilidad, pero no todos los problemas sociales son la vulnerabilidad. El problema de la baja fecundidad de las mujeres universitarias en España es un problema grave propio de España, seguramente también de otros países del sur de Europa, los datos apuntan desde hace tiempo también a que compartimos este mal con Italia, un país con el que somos hermanos estadísticamente prácticamente en todo, por razones muy obvias, culturales y de organización social. Pero, como digo, no toda la política social tiene por qué estar volcada hacia la recuperación de la situación de desventaja que padecen las personas vulnerables. Nadie niega que la vulnerabilidad trae problemas de comportamiento y de resultados a lo largo del ciclo vital, pero hay algunos problemas sociales que no tienen que ver necesariamente con la vulnerabilidad. Este es uno de ellos. Con mucha frecuencia encontramos en los datos… Hoy me alegra mucho que haya venido el director general de Familias y el subdirector general de Familias del Ayuntamiento de Madrid, que son amigos, además, personales míos. En los datos del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, algo que a mí me pareció interesante desde la primera vez que entré en contacto con los datos que genera el Ayuntamiento es el hecho de que las políticas de conciliación prácticamente son las que la gente joven en la edad de tener hijos en la ciudad de Madrid manifiesta como una preferencia más intensa a la hora de dar razones por las que su fecundidad frustrada es la que es, la fecundidad que no logran. La fecundidad se ha convertido como en una especie de atavismo, perdón, la conciliación. Prácticamente todo el mundo habla de conciliación, pero nadie acaba de atrapar exactamente qué significa la conciliación. Y entonces una parte, digamos, bastante significativa de nuestro esfuerzo y de nuestra reflexión en política social debería ir a abrir la caja negra de qué es la conciliación, qué necesita la gente para conciliar o por qué tenemos estos problemas de conciliación que todas las estadísticas, no solo las del Ayuntamiento de Madrid, naturalmente, pero las que tenemos a nuestro alcance dicen que señalan las personas que están en edad de tener hijos y no los tienen o prevén que no los pueden tener. Hay muchas razones por las que la conciliación es un problema pendiente en España. Me gustaría dar una de ellas que me ayuda a terminar mi intervención y a enlazar con el primer punto, ¿no?, de las causas globales, ¿no? Ha sido el desarrollo económico, el bienestar social, el que ha traído dos características pujantes a prácticamente todas las organizaciones sociales en las economías avanzadas. Por un lado, con mercados laborales muy competitivos y, por otro, el hecho de que en los últimos 40 años todos los grupos sociales han duplicado el tiempo que pasan con sus hijos. Sabemos muy poco de lo que pasa en las dinámicas familiares en España porque somos un país con un subdesarrollo estadístico muy agudo, pero pensamos que nos parecemos mucho a los demás países, ¿no? Si es verdad que es así, esto sucede sobre todo entre los universitarios. Es decir, pasamos una cantidad de horas enormes que antes no pasábamos, por decisión propia, con nuestros hijos, ¿no? Tenemos modelos, hemos adoptado modelos de crianza muy intensivos y muy deterministas. Mucha gente piensa que puede ordenar el futuro de su hijo, reducir la incertidumbre en relación con el futuro de sus hijos, pasando más tiempo de calidad y no solamente tiempos de cuidados rutinarios. Estamos invirtiendo muchísimos recursos, muchísimos recursos. Ana hablaba ahora mismo de una posible solución que se llama 3.000 euros al mes. La extraescolaridad es un problema extraordinariamente gravoso para muchas familias. Somos el país en el que los niños pasan menos tiempo lectivo, no lectivo, en las escuelas de la OCDE. Es decir, tenemos un problema de tiempo que las familias dedican a sus hijos por voluntad y que el sistema no les da alternativa, ¿no? Por supuesto, hay personas que querrán pasar ese tiempo completo con sus hijos y asumirían cualquier coste de oportunidad que tuviera pasar este tiempo que se pasa con los niños, de más ahora en comparación con lo que se pasa antes. Pero seguramente, dando opciones y alternativas a estos modelos de parentalidad intensiva, que son prácticamente deterministas, ¿no? Esta creencia en que podemos determinar el futuro de nuestros hijos, que no hace falta desprogramar la cabeza de la gente para decirles que no es así, pero sí que hace falta darles alternativas para que la gestión de la logística familiar sea otra, podrían seguramente ayudarnos a reducir el coste de oportunidad que la clase media y la clase alta, pero también la clase baja, asocia a tener hijos. Tener hijos es incompatible con el desarrollo de mi carrera profesional. Tener hijos es incompatible con el desarrollo de mis opciones individuales, como hombre o como mujer. Y, por lo tanto, reducir el coste de oportunidad para aquellas personas que no quieran o que deseen ser padres a tiempo parcial o a tiempo casi completo, pero no a tiempo completo, en estos modelos tan intensivos que tenemos de parentalidad, sería una buena manera de abrir la caja de la conciliación. ¿Cómo podemos ayudar a la logística familiar del tiempo? Un catedrático muy querido por mí, además de muy admirado, Luis Garrido, siempre dice que hay dos tipos de pobreza, la pobreza monetaria y la pobreza del tiempo. Bien, tener hijos es un asunto relacionado, y no tenerlos es un asunto relacionado con la pobreza del tiempo. Y ahí está la clave de lo que quieren decir las estadísticas públicas, todas, PISA, las encuestas del Ayuntamiento de Madrid, las encuestas de uso del tiempo, que el INE hará una el año que viene, todas estas encuestas nos dicen que hay un problema de exceso de inversión en el tiempo en relación con lo que se venía invirtiendo en el pasado. Bien, por último, estos eran los cinco puntos que quería decir, pero quiero terminar con una opinión personal, dado donde estamos. Quiero decirles que es gravísimo el hecho de que España tenga que utilizar estadísticas de otros países para conocer las dinámicas familiares propias. Hemos optado por un modelo estadístico de enorme fragmentación. Todas las instituciones, todos los ayuntamientos, todas las comunidades autónomas, todas las universidades, todos los observatorios hacen su pequeña encuesta. El buen camino para conocer cómo tendríamos que ayudar a la conciliación es utilizar el modelo británico de concentración de esfuerzos estadísticos en una operación seria que nos permita conocer qué sucede en las casas cuando se cierra la puerta. Muchas gracias. Muchas gracias. Es decir, es una demanda extraordinaria. Tenemos una tendencia enorme a pensar en los problemas sociales como un problema asociado a la falta de recursos en general. Todo es importante, todo suma. No voy a decir que solamente es un asunto relacionado con la pobreza del tiempo, pero es lo que las encuestas que nos permiten llegar a lo que las personas que ya viven en pareja o que podrían tener hijos al margen de la pareja en la que viven me da igual. Personas que están en edad de tener hijos dicen cuál es su prioridad, particularmente entre ciertos grupos, los universitarios, las personas con una cualificación más alta, que es donde está el problema en España, la transición al segundo hijo entre las universitarias. Ese es el problema demográfico de España. Es decir, eso es lo que nos separa de esas décimas que nos ganan otros países. Bien, pues efectivamente estas personas son jóvenes, entonces tendríamos que tener una mirada hacia sus necesidades tal y como las reportan en las estadísticas públicas a las que tenemos acceso, que no son tantas, recuerdo por eso. Y hablamos también del cambio climático. Don Julio Díaz. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación y agradecer que incluyan un tema como es el cambio climático pues para hablar en relación a las familias. El cambio climático es una crisis de salud, lo que generalmente se habla como la crisis climática es una crisis de salud pública. Por lo tanto, afecta a las familias, afecta a las familias y a los grupos especialmente vulnerables, que normalmente son niños y son ancianos. Hace, creo que fue el jueves, salía una nota, yo creo que en casi todos los periódicos nacionales, en los que se decía que en los últimos 450.000 años la temperatura ha oscilado desde los 11 hasta los 36 grados, es decir, una horquilla de 25 grados de oscilación. La pregunta que uno se hace dice, bueno, una horquilla de 25 grados, ¿por qué nos estamos alarmando nosotros con un aumento de 1,5 grados? ¿Qué es lo que se está produciendo en la Tierra desde la Revolución Industrial? Bueno, pues es que aquí ocurre como el chiste de la bala, no te mata la bala, te mata la velocidad que lleva la bala. Y aquí ocurre lo mismo. No es lo mismo 25 grados en 450 millones de años que 1,5 grados en apenas 150 años. Si se hacen las cuentas, nos dice que el ritmo al que está subiendo la temperatura es 180.000 veces superior, 180.000 veces superior a lo que ha ocurrido en esa historia de la Tierra. Por lo tanto, ahí tenemos el problema. El problema no está en que sube la temperatura, el problema está en el ritmo al que sube la temperatura, que impide la adaptación, que impide la aclimatación de las especies a ese ritmo. Nosotros somos una especie humana, una especie normal, somos humanos, es una especie biológica que nos estamos aclimatando a un ritmo de 0,1, 0,2 grados por década. Pero resulta que las temperaturas, por ejemplo, en España, las temperaturas máximas diarias están subiendo a un ritmo de 0,5 grados por década. Esto es como una paradoja de una liebre que está perseguida por un galgo. Resulta que esa liebre está corriendo, se está adaptando a 0,6 grados por década, que es nuestro ritmo de adaptación al calor. Pero las temperaturas están subiendo a 0,4 grados por década. ¿Qué ocurre? De momento ningún problema. El galgo no va a coger a la liebre, porque la liebre va a 0,6 y el galgo va a 0,4. ¿Qué está ocurriendo últimamente? Está ocurriendo que el galgo cada vez va más deprisa. Está ocurriendo que las temperaturas se están desbocando. Ya no subimos a 0,4 como hasta el año 2018. Ahora estamos subiendo a 0,5, 0,6 o incluso más. Es decir, el galgo corre más. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la liebre? Adaptarse más. ¿Y cómo nos adaptamos? ¿Cómo nos adaptamos al calor? Bueno, pues parece que la liebre empieza a dar signos de flaqueza. Es decir, que si habíamos conseguido esos 0,6 grados por década, pues parece que nuestro sistema sanitario ya no va tan bien como iba. Parece que nuestros recursos que teníamos para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos, en concreto a las olas de calor, ya no van tan bien como iban. Y, por lo tanto, hay que hacer algo más. Si no queremos que entonces el galgo nos coja. Por lo tanto, desde el punto de vista del cambio climático, tendremos tres patas para luchar contra él. La primera es la mitigación. Lo estamos haciendo entre regular y mal. Seguimos batiendo récord año tras año de concentraciones de CO2 en la atmósfera. No solamente CO2. El metano está desbocado. Los óxidos nitrosos, lo mismo. Por lo tanto, la mitigación no va bien. ¿Qué nos queda? La adaptación. Nosotros decimos siempre una tontería, pero es que lo resume perfectamente. O te aclimatas o te aclimueres. Como no seamos capaces de adaptarnos, el impacto va a ser brutal. Ya es brutal, pero va a ser mucho más brutal. Por ejemplo, el tema que siempre pensamos que está relacionado con el cambio climático, que son las olas de calor, que parece que es lo único que nos preocupa. Ya veremos que no. Bueno, pues estas olas de calor, lo que estamos viendo es que su impacto se está viendo, sobre todo, aumentado en aquellos lugares donde no estaban acostumbrados a tener olas de calor. El impacto del calor, por ejemplo, es mayor en los lugares del interior, en los lugares del norte, en los lugares que antes no las había. En Sevilla, por ejemplo, el impacto del calor de este año ha sido mucho más bajo que ha podido ser en Madrid, por ejemplo. Y no es que en Madrid no haya olas de calor, sino que sencillamente la adaptación es diferente. Por lo tanto, decíamos que, bueno, nos queda esa adaptación al calor. ¿Cuál es la otra cuestión? La gestión de riesgos. Tenemos que aprender a gestionar los riesgos. ¿Cómo se gestionan los riesgos? Bueno, pues muy sencillo. Tenemos que saber, por ejemplo, hablando otra vez del calor, si viene una ola de calor y una persona ingresa en un hospital, tenemos que saber cuáles son los grupos especialmente vulnerables. Los niños, afortunadamente, no son grupos especialmente vulnerables al calor. Muy pocos ingresos hospitalarios es en menores de 14 años. Los grupos especialmente vulnerables son los mayores de 65 años, porque el calor no mata a una persona sana. Solamente el 2% de las muertes que se producen en olas de calor son atribuibles al calor. El resto son agravamiento de otras patologías que enfermedades renales, neurológicas, personas que viven solas en sus casas, personas que tienen minusvalías, personas que tienen problemas respiratorios, personas que tienen problemas cardiovasculares. Los niños no tienen ninguno de esos problemas. Por lo tanto, muy poco es el impacto que tiene en población infantil, digo, en muertes y en ingresos. A lo mejor en otro tipo de indicador de salud sí. Bueno, pues parece que tenemos que aprender a gestionar esos riesgos de mil formas. Una de ellas, ahora mismo estamos trabajando con el Hospital La Paz de Madrid para poner un sistema de predicción de ingresos para que cuando vaya a producirse una ola de calor o el aumento de la contaminación que lleva asociado, se sepa cuántas personas van a ingresar y por qué patologías. Para poder reforzar precisamente, digamos, esos sistemas que ahora mismo, bueno, pues que podían estar desfavorecidos. Y se saben muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que no se producen ingresos por causas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la gente se muere fulminantemente. No llegan a ingresar a un hospital. Hay ingresos por respiratorias, por renales, por cardiovasculares no. Por lo tanto, si centramos nuestro foco en las olas de calor, podemos pensar, bueno, si las temperaturas siguen subiendo, ¿cada vez por qué no hay más muertes por calor? Las muertes por calor están estabilizadas en torno a las 2.400 muertes al año, por ola de calor, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el impacto del calor está bajando en España. Antes, me refiero a antes del año 2003, por cada grado en que se superaba la temperatura de definición de ola de calor, aumentaba la mortalidad un 14%. Ahora aumenta un 2%. ¿Qué hemos hecho para que baje tanto ese impacto? ¿Cuándo se produce el punto de inflexión? Se produce en el año 2004. ¿Por qué? Porque en el año 2003 hay una ola de calor en Europa que deja un exceso de cerca de 70.000 muertes en apenas 15 días. De ellas, 6.600 en España. En el año 2004 se pone a funcionar, lo llama la señora ministra, y se empieza a funcionar con los planes de prevención antiolas de calor. Eso genera una cultura del calor. La gente ya sabe que el calor mata. La gente ya sabe que se tiene que hidratar. En las residencias de ancianos saben lo que tienen que hacer. Esa cultura del calor que hace que una persona mayor antes, si salía a hacer ejercicio, fuese con un pantalón normal, sin gorra. Ahora lleva pantalón corto, su botella de agua y su gorra. Pero estamos enfocando quizá mal el problema. Nos estamos centrando muchísimo en el cambio climático cuando hablamos del tema del calor. Y no es así. Ahora mismo va a haber o hay más muertes por frío que por calor. Y aunque suba la temperatura a 3 grados, va a seguir habiendo más muertes atribuibles al frío que atribuibles al calor. Ojo que digo frío y calor, no ola de frío y ola de calor. Frío serían las muertes que se producen a partir, en Madrid, por ejemplo, por debajo de 30 grados. Eso a nivel sanitario se llama frío. Lo que se produce por encima de 30 grados se llama calor. Las muertes que se atribuyen a la temperatura por debajo de 30 grados son muertes atribuibles al frío. Las que se producen por encima, muertes atribuibles al calor. Las que se producen por encima de 36 grados en Madrid, muertes por ola de calor. Las que se producen por debajo de 5 grados, muertes por ola de frío. Por lo tanto, cuando dicen, bueno, es que el Instituto de Salud Carlos III, en el que trabajo, da unas estimaciones muy bajas de muertes por ola de calor. No, da las que son. Lo que pasa es que otras estimaciones dan muertes por calor, no por ola de calor. Un tema clave y que ahora mismo tiene cierta agitación es el tema de la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica y el cambio climático en buena medida tienen la misma fuente. que son las emisiones de un tercio, serían las emisiones de los vehículos, de la movilidad, de desplazamiento. Pero está ocurriendo una cosa. El cambio climático es tremendamente retorcido porque él mismo se está retroalimentando. El cambio climático está haciendo que lo que genera, lo que modifica, lo que, digamos, mantiene nuestro clima es el anticiclón de las Azores. El cambio climático está haciendo que ese anticiclón de las Azores sea cada vez más intenso y cada vez más extenso. Es decir, que dure más y que abarque más. ¿Qué tiene que ver el anticiclón de las Azores con todo esto? Pues muy sencillo. El anticiclón de las Azores produce estabilidad atmosférica. Y esa estabilidad atmosférica no deja que haya nubes, no deja que haya precipitación, por lo tanto aumentan las sequías, por lo tanto aumentan los incendios forestales. Además, ese anticiclón de las Azores lo que produce es que si no hay dispersión, si hay estabilidad, no hay dispersión de contaminación. Por lo tanto, la contaminación en las grandes ciudades no va a disminuir, sino que se va a ver incrementada, sobre todo, la relacionada con el NO2 y el ozono que se produce en condiciones de especial estabilidad. ¿Por qué digo que estamos equivocando el foco? Números. ¿Muertes por ola de calor? Unas 2.000. ¿Muertes por contaminación atmosférica? Unas 30.000. ¿Ingresos por ola de calor al año y frío, extremos térmicos? Unas 20.000. ¿Por contaminación? Unas 60.000. Entonces, no parece que tenga mucho sentido que tengamos planes de prevención exclusivos ante el calor, y me tiro piedras contra mi propio tejado, porque el que hay funcionando lo he hecho yo, y no tengamos un plan específico para situaciones episodicas de contaminación, por ejemplo. Otro problema, muy relacionado con el cambio climático, las enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos. Más de 100 casos de fiebre del Nilo. Este año, en Andalucía, en Sevilla, fundamentalmente. Otras enfermedades como dengue. Ha habido casos de dengue autóctonos en Tarragona. Otro problema relacionado con la contaminación atmosférica. Las lluvias torrenciales. Toda la energía que producimos, el CO2 que hace como catalizador, como tapadera para que la energía vuelva a la atmósfera, se acumula en el mar. Ese mar, que este año ha llegado a 28 grados, por ejemplo, en algunos lugares próximo a Menorca, 28 grados, lo que hace es almacenar energía. Por lo tanto, luego, esa energía se vuelca de forma, digamos, más violenta. Si tú tienes el mar a 25 grados, pues a lo mejor te da para cuatro truenos y cinco rayos. Pero si le tienes a 28 grados, las inundaciones son brutales. Lo estamos viendo. Nosotros, España parece que se ha librado, de momento, de las inundaciones que ha habido brutales en Centroeuropa, en Italia hace dos días, esta misma mañana en Cannes, por ejemplo, inundaciones brutales como consecuencia de ese exceso de energía. Por la falta de precipitación, como decíamos antes, sequías. Sequías cada vez más severas, sequías cada vez más prolongadas. Por lo tanto, pasto para incendios forestales, que ya se llaman de cuarta generación. Incendios forestales que tienen impacto en salud, incluso a 600, 700, 800, 1.000 kilómetros del foco del incendio. Influye en respiratorias, en cardiovasculares, en mentales, en ansiedad, en depresión, en partos prematuros, en bajo peso al nacer. Para terminar, cuando hablamos de contaminación atmosférica, y yo creo que ahí radica parte del error, todo el mundo piensa que la contaminación atmosférica lo único que produce son muertes. Y la muerte es el pico de una pirámide. Lo importante de la contaminación atmosférica son las enfermedades que están por debajo y que se están relacionando directamente con contaminación atmosférica. Enfermedades graves. Hablo de cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de cualquier órgano filtrador. Pero hablo de enfermedades neurodegenerativas. Parkinson, Alzheimer, demencia. Hablo también de niños, influencia en su falta de desarrollo cognitivo, cada vez más casos de autismo. Hablo en personas mayores, en ansiedad, hablo de depresión, hablo en general de enfermedades mentales, por supuesto enfermedades respiratorias, asmas, alergia, EPOC. Por lo tanto, y sin ya citar las que llamamos enfermedades más acostumbrados a hablar de contaminación. El otro día también salía una noticia que decía que el ACBA, accidente cerebrovascular agudo, el impacto que tiene la contaminación y el calor es similar al del tabaquismo. Todo esto está relacionado con el cambio climático y algo que no quiero dejar escapar. Y también lo he leído esta mañana, ha sido una mañana productiva. Y decía que en lugares como Florida, la gente se está yendo de vivir de ese estado. Se están yendo a estados del medio este. ¿Por qué? Porque no soportan el calor, porque no soportan las inundaciones que se producen con los ciclones. Es decir, los desplazados climáticos, los desplazados por el clima, ya están aquí. Y no solamente son los que vienen en pateras. Los desplazados climáticos son también internos. Una despoblación que hay en España porque falta producción o falta de productividad agrícola probablemente esté relacionado con estos fenómenos extremos, estas sequías, esta pérdida de productividad tanto agrícola como ganadera. Yo no me quiero ir de aquí dejándoles esta sensación de que nos vamos a morir todos. No. No. Las cosas, cuando se hacen bien, funcionan. Y hemos visto que el impacto del calor ha bajado. ¿Por qué? Porque hemos hecho unos buenos planes de prevención. Hay que seguir haciendo las cosas bien. Pero hay que hacerlas bien y hay que hacerlas bien no solamente de cara a la galería. Me explico. Hace un año se creó el Observatorio de Salud y Cambio Climático, del cual me honra ser el coordinador científico. Este Observatorio de Salud y Cambio Climático está parado. Se crea con presupuesto cero. Pero si nos preocupa la salud y el cambio climático, si estamos viendo el impacto brutal del cambio climático en la salud, a lo mejor es el momento de impulsar este tipo de observatorios, este tipo de investigación, este tipo de actuaciones. Nada más. Muchas gracias. Lo que tenemos que hacer es diferenciar los efectos que tiene la movilidad con el cambio climático, con la salud. ¿Cómo se diferencian? Bueno, cuando uno habla de contaminación atmosférica, siempre piensa en los contaminantes atmosféricos típicos, el NO2, las PM2,5 y el secundario, el ozono. Pero cualquier coche, cualquier combustión, cualquier cosa que tú quemes con C, si lo quemas con CO2, te emite CO2. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, que los vehículos es un tercio de las emisiones de CO2. Por lo tanto, si yo soy capaz de regular el tráfico de vehículos, yo soy capaz de regular la salud de la población. Hay mil estudios en los que se ve que cuando se baja la contaminación se bajan los ingresos hospitalarios. Nosotros hicimos uno aquí en Madrid y vimos, sin tener en cuenta ni NO2, ni PMs, ni ozono, ni ruido, simplemente el número de coches, vimos que cuando bajaban los coches disminuían los ingresos en el hospital Gregorio Marañón. Cuando aumentaban los coches, aumentaban los ingresos en el Gregorio Marañón. Una prueba evidente de que si yo bajo el tráfico, la salud va a mejorar. Por lo tanto, es un problema sencillamente de pensar que las ciudades están hechas para las personas, no para los coches. Entonces, reclamar ese espacio que nos han robado los coches. Comentar que, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Julio, en lo que has comentado. Gracias. Completamente de acuerdo con Julio. La contaminación atmosférica mata, la contaminación acústica también mata. Hay 16.000 muertos en Europa todos los años por el ruido. Y, como bien has dicho, las muertes están arriba, en la punta de la pirámide. Y hacia abajo están una cantidad de enfermedades cardiovasculares, circulatorias, estados crónicos de estrés y de nerviosismo, falta de sueño, con lo que eso implica en la salud de las personas. Entonces, otro motivo de proponer ciudades saludables, ciudades cardiosaludables, que hay una iniciativa en este momento a nivel urbano, son estas ciudades en las que se recorren las distancias, se pueden recorrer a pie o en bicicleta. Entonces, bueno, esto es la tendencia en Europa, es la tendencia en el mundo, peatonalización de los centros urbanos para recuperar el espacio para el peatón, que las personas dejen de ser sedentarias, que es otra de las causas de muerte, que puedan las personas ir a pie a su trabajo, que puedan en su barrio recorrer las distancias por un medio de transporte que no sea contaminante, el espacio que necesitan para ir al colegio, para ir al centro de salud o para ir al trabajo. Esa es una de las claves para que las personas puedan dejar el trabajo, que los barrios un poco vuelvan a existir. Esos barrios en los que hemos visto los que tenemos un poco más de edad, en los que teníamos cerca de nuestra casa una serie de servicios y que ahora mismo han ido desapareciendo y que la gente coge el coche para ir al centro comercial. Pues antes se podía ir andando a por lo que fuera, el pan, los churros, el periódico o lo que fuera. Y ahora esto está empezando a echarse en falta y, sin embargo, la tendencia es a recuperar esa vida de barrio, esos centros urbanos que den todos los servicios a la población. Y eso implica una reforma de las ciudades, reformular las ciudades y ver cómo podemos hacer para que las ciudades tengan muchos centros, que sean policéntricas y en cada uno de esos espacios que las personas puedan vivir suficientemente cerca de aquellos lugares donde necesita desplazarse para poder ir a pie y prevenir también otro mal de nuestra sociedad, que es el sedentarismo. Hay un caso muy interesante, que es el de la ciudad de Pontevedra, en el que realmente han hecho una política al principio muy contestada por los vecinos, por la peatonalización, y hoy es la única ciudad en Galicia que está ganando en población y la gente va a pie a todas partes. Los comerciantes de los barrios colaboran con las familias para que los niños de camino a casa vayan fichando en algunas tiendas que hay en las esquinas y, de esa manera, contribuyen a recuperar esa vida de barrio, esa vida peatonal. El caso de Pontevedra es una ciudad pequeña. Lógicamente, no es tan fácil de extrapolar a otras ciudades, como es el caso de Madrid. Pero estamos hablando de que Madrid es una de las ciudades más contaminadas del mundo. En la acústica ocupamos el número 16. Barcelona ocupa el número 7 en contaminación acústica. Con la contaminación atmosférica seguramente tendrás tus datos. Creo que no estamos tan mal, pero estamos mal. El caso es que la contaminación de cualquier tipo es causa de fallecimiento de muchas personas y de enfermedades crónicas que son un problema para el sistema sanitario. Entonces, digamos que hay propuestas urbanas mucho más saludables en las que incluso se puede llegar a buscar esos centros donde las personas puedan vivir y desarrollar su vida a diario, en el día a día. Nos quedan pocos minutos. Sí que tenemos varias preguntas. Dos para Ana, dos también para Héctor. Eva Cabello pregunta, cuando hablamos de los niños y de las tecnologías, nos centramos en ellos, pero ¿qué está pasando también con el uso que hacen los adultos de las nuevas tecnologías? Y otra que hace también María Solano, ¿cómo conseguir, comentábamos antes, que los promotores de contenido digital cumplan la legislación y que sus empresas puedan estar en el extranjero? Dos preguntas buenísimas. La primera era… ¿El uso de los adultos? El uso, efectivamente. Lo que está ocurriendo con los niños es perfectamente extrapolable a los adultos. Y además es que los adultos somos conscientes. De repente nos ponemos a ver Instagram y con el scroll infinito se nos han pasado 45 minutos de nuestra vida. Y nosotros tenemos pensamiento crítico y autocontrol. Pero ¿qué pasa con un menor que todavía no ha desarrollado esas habilidades y que es incapaz de gestionar? Pues pasa lo mismo. Lo que pasa es que quizá por el adultocentrismo nos creemos que sabemos y que tenemos un autocontrol mayor que los menores, pero ahí nos estamos autoengañando. O sea, esos diseños persuasivos afectan tanto a menores como a adultos. A menores, evidentemente, hay que tener más cuidado porque al final estamos hablando de personas con mayor vulnerabilidad. En relación con el tema de los promotores de contenido, primero, tenemos el problema del mercado único. O sea, aquí hay mucha legislación que viene desde Europa y que tenemos que respetar. Y que dentro de esa legislación se tiene que respetar el mercado único. Y luego el margen que nos dan para nosotros trabajar, pues lo que deberíamos de ser es más exigente. Si pongo un ejemplo. Hace seis o siete meses se aprobó el reglamento de usuarios de especial relevancia. Como ustedes saben, los usuarios de especial relevancia son influencers. El Real Decreto lo que establece es que tienen que tener más de un millón de seguidores y unos ingresos mínimos de 300.000 al año. Y además es que esos dos criterios son cumulativos. Es decir, un millón de seguidores y 300.000. Teniendo en cuenta lo que está el salario mínimo interprofesional, poner un umbral que sea de 300.000 euros al año, pues a mí, sinceramente, me parece una barbaridad. Y a mí eso lo que me ha parecido es perder el tiempo regulando. Porque yo he leído informes en que esa normativa únicamente afecta a 600 instagramers o influencers, o como se quieran llamar, a 600 en toda España. ¿Qué pasa? ¿Que un contenido que llega a 50.000 personas no puede dañar a un menor? En ese sentido, bueno, lo que exijo es mayor responsabilidad a la hora de regular y que, por favor, se valoren los diagnósticos y que se valoren cómo están las cosas para realmente plantear soluciones a los problemas existentes. No sé si… Gracias. Nos queda ya muy poquito. Terminamos con un par de preguntas para Héctor. ¿Es un mito que tenemos que desterrar que es mejor tiempo de calidad frente a la cantidad? Y también pregunta José María Navalpotro si, siendo la familia como es uno de los principales desafíos, como reflejan los ponentes, el reto demográfico, ¿cómo se puede entender que una cuestión crucial como la natalidad se aborde solo tangencialmente en los programas políticos? Las dos cosas son interesantísimas, pero no… Voy a ser muy breve, pero… Hay un… O sea, yo le auguro a los estudios del uso del tiempo un desarrollo extraordinario en España el día que tengamos datos. Y créanme que es de las cosas más contextuales que hay. Es decir, que es donde peor hacemos pensando que nos parecemos a los demás, ¿no? ¿Qué sabemos de los demás países donde sí sabemos cómo son el uso del tiempo que hacen las familias? En primer lugar, Corea, Japón, Canadá, Estados Unidos… Hay dos cosas que me evocan la pregunta. La primera es que los niños parecen decir que desean padres menos estresados, más que más tiempo con sus padres. Y todos los padres suelen decir que falta tiempo de contacto con los niños. Entonces, hay como un mismatch intergeneracional brutal en esta dimensión que podría hacer pensar que efectivamente hace falta menos tiempo, pero con más calidad, ¿no? En la percepción que tienen los niños. Pero la segunda cosa es que… Y este verano yo en España ya lo he visto en algunos medios, pero es un tema muy atractivo para la prensa un poco que nos entretiene, que es esta idea de los padres helicópteros, ¿no? Que es un mal que se está extendiendo mucho en las sociedades occidentales. Yo creo que en todas, ¿no? Porque también las no occidentales… Bueno, de hecho, es una idea que surgió en Estados Unidos, ¿no? Esta idea de que hay una especie de sobrecontrol brutal de los padres, ¿no? Alrededor de ciertos padres, alrededor de los niños, y que eso tiene un efecto sobre su creatividad y su autonomía, etc. Entonces, es verdad que un exceso de tiempo, como que la función curva en algún momento, inflexiona y es plana, ¿no? Incluso negativa, ¿no? Entonces, hay un trade-off, no sabemos dónde está en España. Les tengo que dejar con la incertidumbre. Y sobre la segunda cosa, lo del desafío de la familia, cómo no se entiende… Efectivamente, vamos a ver, la segunda pregunta es interesantísima y tiene muchísima más trascendencia pública que la primera, aunque la primera es extraordinariamente importante para la organización particular. A mí me parece que el problema de la familia y la crisis de la fecundidad es uno de esos asuntos en los que existe el riesgo de que los partidos quieran instrumentalizar, capitalizando posiciones muy particulares, haciendo que una cosa que es de interés general tenga percepciones de interés o matices de interés particular o partidista o particularizante, ¿no? Entonces, a mí me da miedo que el debate de la natalidad y de la fecundidad esté en manos de quienes son más o menos partidarios de no sé qué cosa, cuando esto es un problema que va a afectar a la capacidad de innovación de las sociedades en el futuro. Entre otras cosas, la que nos va a dar soluciones es el cambio climático, el urbanismo, las pantallas y la propia fecundidad, ¿no? Entonces, es una cosa que debería estar en manos de todo el mundo que tiene alguna conciencia social y mirada de futuro. Muchas gracias, doctor. Con esto vamos a terminar. Héctor Cebolla, Ana Caballero, Rita Casaya y Julio Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a todos ustedes por sus preguntas y esperemos que haya sido muy interesante, sin duda, el debate de estos distintos puntos de desafío de Fala Familia. Muchas gracias. 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 Bueno, pues muchas gracias por todas las aportaciones a nuestros ponentes de la mesa redonda. Y ahora sí, comenzamos la ceremonia de la entrega de los novenos premios de familia de Family Watch a las mejores campañas publicitarias en valores familiares. Estos premios han sido otorgados por un jurado compuesto por personas, expertos del mundo de la comunicación, del marketing y de otras áreas de la sociedad. Presidido un año más por don José María Irizarry, presidente de Onza Partners, don Francisco López, VP Global Marketing and Higher Proposal del Grupo Teca, doña Patricia Ortega, CEO y Medical Director de Macy's, don Lucas Urquijo, director de RSC del Corte Inglés, doña Amalia Blanco, fundadora y presidenta de Acontracorriente, don Javier Gardeazaba, notario de Madrid, don Alfonso López Tello, exdirector de Comunicación y Relaciones Institucionales de POVC, doña Luisa Alli, secretaria general del Grupo Hermes, don Juan Carlos Domínguez, sales manager de AXA y por mí misma. Vamos a proceder entonces a esta ceremonia de entrega de la novena edición de los premios de familia de Family Watch. Otorgamos el premio de familia a la mejor campaña publicitaria en la categoría entidad pública a Correos por su campaña Mimaos, en reconocimiento al humor a la hora de destacar el papel que llevan a cabo quienes reparten paquetes en Navidad y también todos los días del año. Vemos la campaña. En Correos vemos que los que traen paquetes en Navidad están muy mimados, muy. Bien, llegamos nosotros a entrar en las casas mientras vosotros dormís por la ventana de noche en vez de por la puerta y lo que sería... Ellos os pueden dejar un paquete en casa de un tío, una abuela. Decimos nosotros que os hemos dejado un paquete en casa de un familiar y vamos. Ponemos nosotros a unos animales tirando de los camiones y se lía una, lo hacen ellos y no pasa nada. Encima, cómo está el tema de los animales y todo. Y luego, imaginaos que nosotros os trajésimos las cosas en función de cómo os habéis portado. Imagínate. O que os pidamos que nos dejéis algo de comer y beber. Sí, seguro que nos dejáis. Aún así, los que repartimos paquetes todos los días del año sin tener tantos privilegios, os deseamos Feliz Navidad. Menos a los mimados esos. Bueno, sintiendo muchísimo por razones ajenas a nosotros y a la propia entidad de Correos, porque ha sido una emergencia, les ha sido imposible llegar a recoger el premio, así que tendremos que llevárselo a la sede que tienen aquí en Madrid. Otorgamos entonces el premio de familia de Family Watch a la mejor campaña publicitaria en la categoría de entidad privada a El Pozo por su campaña, el agradecimiento más tierno en reconocimiento y homenaje a la fuerza y coraje que tienen las madres y padres de familia ante las enfermedades de sus hijos. Mi nombre es Julio y tengo nueve años. Desde que nací en mi vida he sido una superación, pero siempre lo he visto todo con una sonrisa. Será porque nunca me he sentido sola, siempre habéis estado a mi lado. Y mira que no es fácil aguantar todas esas horas de hospital. A veces son un poco aburridos y la comida regular, pero eso os daba igual. Lo importante era estar alegres, aunque fueran momentos poco difíciles. Eso no lo olvidaré nunca. Hoy hemos tenido una chef muy especial que os ha cocinado vuestros platos favoritos. Para daros las gracias por todo. ¡A disfrutar! Soy la chef. Muchas gracias. 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 Tenemos además esta tarde la inmensa fortuna de tener a la protagonista de esta campaña, que es Julia, que os saluda desde ese lado con sus padres, Ana y Jaime. Entrega el premio doña Carmen Navarro Lacova, secretaria cuarta del Congreso de los Diputados, y recoge el premio doña Mar Fuertes, directora de Relaciones Institucionales del Grupo Fuertes, Don Manuel Olano, Marketing Manager del Pozo Alimentación, y Don Juan Carlos Cruz Brand Manager de Extratiernos El Pozo. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tienes ahí un micrófono preparado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a The Family Watch. ¿Vale? Como empresa familiar, con 70 años de historia, empresa que cierra todas sus campañas con el CLEM, somos uno más de la familia, la verdad es que nos hacía especial, nos sentimos muy orgullosos de este reconocimiento. ¿Vale? Por qué han venido aquí mi familia, Julia, Jaime y Ana, explicar un poco el porqué de esta campaña. A través de Belén, que fue nuestra prescriptora durante dos años de una campaña de comunicación que se llamaba El lugar más tierno del mundo, ella nos puso en contacto con la Fundación Menudo Corazones y decidimos que tenemos que realizar, por ese compromiso que tenemos en el pozo con las familias, una acción de carácter solidario con tres claros objetivos. Por un lado, dar a conocer a toda la sociedad el problema de las cardiopatías congénitas. Sirve como dato que cada día diez familias nuevas tienen que enfrentarse a esta realidad. Por otro lado, la gran labor que realiza la Fundación Menudos Corazones en la primera campaña que hicimos queríamos mostrar cómo del día creo que para todos más feliz en la vida de una familia que es cuando uno tiene un hijo se puede pasar a un momento muy oscuro que es el momento en el cual un médico te da ese diagnóstico. Y es en ese momento cuando la Fundación está presente, es en ese momento cuando te da ese respaldo que creo que es fundamental y que la verdad es que están realizando un trabajo magnífico. Y en el último año creíamos que lo oportuno, lo que tocaba, era hacer un reconocimiento a los padres, madres, y ahí nos hemos dejado también, habéis comentado, y hermanos. Porque si Jaime y Ana, la verdad que, bueno, nos demostraron todo el entusiasmo, toda la fuerza, todo el optimismo que tienen, no me quiero dejar tampoco atrás a Jaime Junior, ¿vale? Ese pequeño chaval, pero que tiene una madurez no propia de la edad que tiene, que durante todo el rodaje, en ausencia de sus padres, porque tenían una cámara oculta y una sorpresa que le estaba haciendo Julia, pues no se despegó de su hermana en todo momento cuidándola. Y deciros una cosa, estos niños, si tienen algo y algo les sobra, es que tienen un corazón enorme. Vamos a seguir viviéndole, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Por último, otorgamos el premio de familia de Family Watch 2024 a la mejor campaña publicitaria en la categoría de Navidad, a Suchar. Por su campaña, La vida es en reconocimiento al valor de las tradiciones familiares, a las relaciones intergeneracionales y a conservar la magia de la Navidad. ¿Tú crees que lo hemos hecho bien? ¡Venido! 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 ¡Vamos! Sí, lo hemos hecho bien. Entrega el premio don Rubén Pérez Correa, secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia. Y lo acompaña don Alberto de López, miembro del Consejo Asesor de The Family Watch. Recoge el premio don Miguel Alonso, la memí de Clélez, brand manager de Suchat. Bueno, no tenía nada preparado, pero yo creo que en sesiones como esta, con este tipo de portavoces, acompañados en estos momentos, centrando en la familia y viendo un poco este tipo de acciones, nos damos cuenta de la importancia, hemos hablado de tiempo de cantidad, tiempo de calidad. Yo creo que esta imagen o esta historia refleja también tiempo del corazón, tiempo que cuando das lo mejor de ti en cada momento realmente formas, es algo único que es la familia. Hemos hablado de familia como unidad, pero realmente cada uno tenemos nuestra propia familia, a nuestras propias personas o referentes, y creo que es un poco lo más importante que hacemos. Y yo especialmente estoy más conmovido. Recientemente he sido padre, por lo cual sumo en esa nueva estadística y me aventuro en esa nueva aventura que es la de crear la familia. Y ahora mismo, cuando iniciamos esa campaña, queríamos hacer un tributo a todas las familias españolas, a los padres, a los abuelos, y ahora mismo me sumo a ese lado y me sumo a esa carga de poder hacer todo lo bueno que he recibido, poder pasar de testigo. Por lo cual, gracias por lo que hacéis en el día a día, las diferentes fundaciones que aquí están representadas, por los diferentes puntos en los que se trabaja, seguiremos haciendo lo mejor cada uno de nuestro pequeño hogar. Por lo cual, gracias por ello y sigamos en esta dirección. Gracias. Y ahora sí, para finalizar, le cedo a la palabra a don Rubén Pérez Correa, secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, a quien le agradezco muy especialmente su presencia esta tarde y le invito a clausurar esta decimoquinta lección anual de familia. Muchísimas gracias, María José Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me iré a casa muy feliz porque cuando le cuente a mi hija que le he dado un premio a su char, se va a volver absolutamente loca. Y la verdad que agradezco que haya también publicidad que nos llegue al corazón. Y necesariamente tengo que ser breve porque, entre otras cosas, es una hora que excedemos en el tiempo, pero quería hacer algunas reflexiones que, como ministerio Nobel, ministerio, como saben ustedes, de nueva creación, que no existía en la arquitectura institucional de este país, sí que algunas de las cuestiones que, un poco viendo este 30 aniversario de la declaración por parte de Naciones Unidas del año de la familia, algunas reflexiones que hoy Naciones Unidas nos hace debatir, nos hace tratar, tienen que ver precisamente con una cuestión central en el futuro de las próximas generaciones. Algunas tienen que ver con la propia supervivencia, como es la crisis climática, la situación del planeta, geoestratégicamente también, pero lo que tiene que ver con los futuros climáticos. Hoy, precisamente, también os traslado el saludo de la ministra Sirarrego, que está precisamente en Nueva York en un evento de Naciones Unidas que se ha considerado también un poco análogo a lo que seguramente no he estado en todas las sesiones, pero seguramente habéis tratado aquí, que se llama la cumbre del futuro. Y, efectivamente, el futuro también son nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, y cómo les vamos a dar ciertos parámetros para sobrevivir en los años venideros con todas las casuísticas que tenemos por delante. Naciones Unidas, nuestro ministerio y creo que el conjunto de la sociedad sabe que uno de los motores esenciales es la familia. Y sobre la familia o los modelos familiares que, afortunadamente, a lo largo de estos años han ido cambiando, han ido evolucionando, sobre eso tenemos un sostén sobre el que podemos construir futuro. Pero otro, obviamente, tiene que ver con las reflexiones que se han tratado aquí. Nosotros, como ministerio, humildemente, y digo también humildemente en materia presupuestaria, pero hemos intentado colocar en la sociedad española algunos debates que entendíamos que a las familias también les acuciaban. Hablaba Ana, con la que llevamos trabajando muchos meses al frente de este grupo de expertos, de la cuestión de los entornos digitales y nuestros menores. No tanto, quizás, por el tiempo que pasan, que eso ya forma parte de muchísimas peleas que los padres tenemos con nuestros hijos y con nuestras hijas, sino con lo que a nosotros nos preocupa de una manera más superlativa, que tiene que ver con los tipos de contenido. No podemos tolerar los tipos de contenido violentos, pornográficos, de todo tipo, que están llegando a nuestros menores sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de autorregulación por parte del sector, salvo honrosas excepciones de empresas y también distribuidores que deciden poner controles. Hemos conseguido un anteproyecto de ley que, entre otras cosas, establece que todos los dispositivos que se comercializan a futuro en este país van a venir con un control parental por defecto. Y esto es una parte muy importante de lo que queremos hacer porque estamos hablando de una brecha tecnológica que, por ejemplo, nuestros mayores, que pasan muchas horas con nuestros niños y niñas, no tienen esas competencias digitales para establecer controles parentales en los dispositivos y limitar determinados contenidos. Y eso, en colaboración con muchos ministerios y también con el sector, vamos a intentar que lo que acceden nuestros menores, luego entramos en las discusiones de los tiempos y de las exposiciones en pantallas, algunas de ellas muy claras, lo que tienen que ver con los primeros años de edad, pero entramos sobre todo en un debate central en cómo queremos educar a una sociedad que permite que contenidos violentos, que contenidos que no son aptos para determinados momentos de edades estén accesibles, efectivamente, muchas veces simplemente dándole un botón y diciendo que tenemos 16 años. Hemos conseguido que ese debate ya esté encima de la mesa, que haya un anteproyecto de ley. Tenemos un documento magnífico que está coordinado, Ana, que va también a ayudar en esa estrategia nacional, que también tendremos que construir, pero creemos que hemos conseguido que en este país se debata abiertamente sobre los entornos digitales y el futuro de nuestros menores. Y otra parte, también muy sensible, tiene que ver precisamente con el, no diría tanto el modelo demográfico, sino por las casuísticas que obligan a nuestros jóvenes a tomar muchas decisiones, como tienen que ser no formar familias. Y para nosotros, y son los datos, además, agregados, que el Observatorio de la Emancipación está realizando, del Consejo de Juventud de España, de manera reiterada, si el 80% de los ingresos de un joven se van dedicados exclusivamente a la vivienda, no hay proyecto de familia, no hay proyecto de futuro. Y la cuestión de la vivienda, no solo cómo diseñamos arquitectónicamente nuestras ciudades, cómo son los transportes, cómo son los tiempos de traslado, pero si no tomamos, digamos, el toro por los cuernos en las cuestiones de vivienda, los proyectos de vida y los proyectos de familia y los proyectos de crianza de muchos jóvenes están permanentemente hipotecados, como así nos lo trasladan los jóvenes a través de este observatorio. Ese es el kit de la cuestión que tendremos que resolver, ya no digo en las siguientes legislaturas, sino también en esta legislatura, a todos y cada una de las administraciones que estamos llamadas a solventar la cuestión de la vivienda. Y el eje, obviamente, que creo que habéis tocado, del cambio climático, que ya está aquí, las condiciones climáticas, que ya provocan gran parte, tenemos flujos migratorios que tienen que ver, obviamente, con conflictividades, que tienen que ver con pobreza, con exclusión, pero ya existen también fenómenos migratorios que tienen que ver con las condiciones climáticas cada vez más adversas, con la destrucción de tejido agrario en muchos países, y también nos interpela como sociedad a su futuro. Y para eso lo necesitamos, desde luego, consenso político, sé que decirlo en esta casa, en estos tiempos tiene su riesgo, necesitamos acuerdos que estén por encima de ideologías, se pueden hacer perfectamente en cómo protegemos a nuestros menores, se puede hacer perfectamente en cómo hacemos vivienda accesible, creo que también se puede hacer en ese futuro mejor, no hay algún país que ya tiene un ministerio que se llama así, Ministerio de Futuro Mejor, y creo que en esos consensos necesitamos que organizaciones como The Family Watch, organizaciones que llevan años creando alianzas, creando redes, que van más allá de organizaciones políticas o de proyectos políticos concretos, y desde luego nuestro compromiso no solo es participar en estos debates, sino que consideramos que hay que coger el guante, y 30 años después de una declaración importante de Naciones Unidas, las sociedades han cambiado, pero seguimos teniendo problemas cronificados muy parecidos a los que había a mediados de los 90, y por lo tanto creo que entre los consensos políticos y la defensa decidida de proyectos familiares plurales, diversos, pero sobre todo sustentados en vínculos afectivos como tiene la familia, seremos mejor sociedad y sin duda seremos mejor país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado, el Ministerio de Juventud e Infancia. Por último, y antes de irnos, me gustaría invitar a los premiados, a los miembros de la mesa, a que nos hagamos la foto de familia. Gracias. 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 Gracias.